La muerte de Benicio Gino era el intendente con más apoyo popular de los últimos tiempos Eh, que sorprenden tantos cambios en tan poco tiempo Yo creo que la gente que me votó no se sorprende nada, eh ¿Y usted cómo está? Digo, la gente se pregunta, se preocupa ¿Su mujer está mejor? Mi mujer tiene algunas complicaciones con su embarazo Pero tenemos grandes esperanzas porque está siendo atendida en el mejor lugar Te agradezco la preocupación, de verdad Ya, a usted por su tiempo, ya terminamos Muy bien Gino era el rey Su triunfo parecía total Y mi hija Una más de las engañadas Según Gino, Marilyn estaba siendo atendida en el mejor lugar Lo que nadie sabía era dónde quedaba ese mejor lugar Cruz, ayudado por Iván y Alegra Intentó buscarla mucho tiempo Pero nunca la encontraron Cruz está desolado Pero no deja de buscarla María Luisa Tuvo una recaída Una lesión que casi la deja fuera del partido Pero don Pepe estuvo ahí Para darle aliento Siempre con ella Dándole razones para vivir No quiero hablar yo mismo con el juez de menores No me pase con la fiscalía No, no, no Hola Bueno, la entrevista que sea Una más Las que hagan falta Las que le hagan falta a la beba, señorita Hola Pero joder, coño Dale pa' Dale pa' que tengan Coño Eso pa' la gente te quiere robar al niño Pero no lo van a hacer Mientras yo esté, joder No lo van a hacer Lo hago cruzador Haz lo más que hacer Hay que insistir Porque vas a ganar Ya vas a tener esa criatura ¿Qué estamos hablando? Me voy con mi príncipe ¿Cómo príncipe? Con tu rey, coño Tú eres mi reina Yo soy el rey El rey de espadas Soy, joder Qué lindo Y al solista enamorado De alguna Hola No, no Yo no pedí Con protección al testigo Yo pedí con el juez de menores Ahora le pido un favor No me ponga la música El doc Muy cambiado Menos tímido Más personalidad Ocupándose de la beba Que nació en la casa De los chicos Una beba hermosa Que la madre abandonó Está dando pelea Para que no la dejen En un instituto ¿Usted me está diciendo En serio esto? No, es que Es que Es que no me puede decir eso No, es que Le hace falta una familia No, un instituto A esa nena ¿Me entienden? Me... Pero no le va bien Con eso Como a mí No me va bien Con mi Clarita Nuestra vida Cambió bastante Clara Cambió mucho Si hasta Se alquiló Un departamento Eh, bueno Los hijos crecen Pero Clarita Me dejaba Y las cosas No estaban bien Entre nosotras Clara No hace falta No hace falta Que me dejes Tus llaves ¿Eh? Esta sigue siendo Tu casa Va, eso creo ¿No? Ahorrate las ironías Conmigo mamá No, yo ya no me ahorro Más nada Para mí La estás pifiando Muy feo Con esto Gino Gino no es lo que te vende Clara Yo no entiendo ¿Cómo podés? Puedo Y hago lo que quiero Y si tanto te cuesta verme con Gino ¿Te la bancás? O no No sé No me importa No es mi problema Esta es mi vida No la tuya ¿Está? Eso Hola Suerte, ¿eh? Hola ¿Qué? Ay Pero ahí estaba Omar José Siempre al pie del cañón Tan compañero Tan sensible Él es mi hombro Mi oreja Me escucha Tan atento siempre Me pregunta Me ama ¿Y si le pide a los chicos Que hablen con ella? Digo, va a ir Con Almo Cruz Con Negra ¿Qué? ¿Con Clara? No, no Los tiene Los tiene muy olvidados A los chicos, Omar No, está emperrada Con este buzón Que le vende Gino Por lo menos están Volviendo al trabajo Retornando sus cosas Es que el trabajo Hace muy bien Se lo puedo jurar, ¿eh? Tengo yo ¿De qué trabajan estos chicos? Siempre dicen que Vamos a trabajar Vamos a trabajar Pero nunca se sabe bien De qué Ay, Omar No quiero ser indiscreto No quiero ser indiscreto Pero ¿De qué trabajan? Changas Changuitas Cositas Para rebuscárselas Como siempre Pobrecitos Mis amores Los chicos Me pregunta Los chicos Los chicos Ay, mis chicos Ay, mis chicos Mi flaco Vaso te queda Voy Subo 10 Y pongo mi capital entero Que es el reloj Bueno, tengo más Pero tengo una vibra impresionante Así que prepárense, ¿eh? Pasen todo de una Porque esta me la llevo yo Bueno, ya está Basta, se acabó, señores Se acabó Se acabó Lo que se daba Esta fue la peor Mala racha Se terminó Ahora viene lo mejor Así que ahora Voy a empezar a ganarse Vamos Venga con papito Pero crédito Necesito crédito Porque hasta acá Nada más bien Los chicos Les juro que esta vez me sale, ¿eh? Malabares Si no saben la zarlapa Que Dios me dio Ahí está Bueno, vamos Malabares con aplauso Va Uno Dos Tres Pelota Bueno Malabares no Porque este no lo tengo Muy entrenado Magia Llegó el momento de la magia Nada por aquí Nada por allá Tengo una pelota Dale, flaco Correte, flaco Mi lástima Una moneda, hermano Pará Guarda, guarda, por favor Estoy laburando una monedilla El zorro está en el gallinero Rubia, otro traguito Por favor Copiado ¿Alegra? Copiado Los chicos Siguieron adelante Trabajando Muy bien, ¿qué tengo en mi mano, señores? Dos sogas Una corta Y una larga Estábamos trabajando en el cuarto y último caso Si lo resolvíamos Obteníamos la cuarta llave La última La que nos llevaba a alma De la misma medida El caso se llamaba mar de fuego El fuego El último de los cuatro elementos Tres La soga totalmente entera Un fuerte aplauso Para este mago Espectacular Muchas gracias Muchas gracias Nuestro objetivo Ulises Carman Prestigioso escritor de bestsellers Candidato al premio Nobel Gracias, gracias Por favor, adelante Adelante Ulises era un impostor Viviendo una vida robada La víctima Mario Bueno Fue un escritor brillante Pero su ex amigo Ulises le robó su vida Su libro Su mujer Su futuro Todo Y nosotros se lo íbamos a recuperar Llega 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 Pará, pará, pará Que llega Perdón Ay, no, perdón No, te confundí Perdón Toma Fuerte Gracias Ulises Ulises No 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 Ulises Ya entró ¿Eh? Uy Tengo ganas de ir al baño Disculpenme Un segundo La mamá Tengo el cistiti Cruz Yo te voy a matar, hermano ¿Por qué no me avisas que entró? No, no, no Me distaste un segundo Y entró Pero claro Me tenés que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está haciendo trampa No 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 Estoy mal entendido Alegra, Ulises ya entró Repito, ya entró ¿Por qué no me avisaste antes? Es una diosa